El dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, advirtió se corre el riesgo de que grupos armados apelen a los acuerdos generados con los autodefensas y que estos estén infiltrados por el crimen organizado, tras referirse a los señalamientos del líder delincuencial Servando Gómez, alias Latuta. Queda esa duda, si los autodefensas han sido infiltrados, como inclusive el propio comisionado lo ha reconocido, que algunas células de las fuerzas rurales de ciertas regiones o de los autodefensas, más bien en su momento, fueron infiltrados. Aquí cabe la duda si efectivamente no ha permeado esta situación como se vivió en otros momentos. El PRDista también se refirió al exalcalde de Aguililla, Dalberto Frutuoso, quien es militante del Sol Azteca. Consideró, si existen elementos, SERE debe realizar una investigación sobre los nexos que se imputan a este personaje. Cualquier ciudadano que sea señalado y que se le realice alguna investigación tendrá que dar parte y enfrentar a las autoridades. Nosotros no tendríamos que estar generando juicios adicionales, de manera particular en este tema, para que las propias áreas de seguridad realicen su función. Y si tiene que enfrentar algún juicio o alguna situación, pues deberá de hacerse al igual que cualquier otro ciudadano. En este contexto, Torres Piña dio a conocer que existen aún atrasos en la implementación del mando unificado, lo anterior al expresar que no se ha podido concretar en los 29 municipios que gobierna el PRD. El tema del mando unificado no lo han podido concretar en los municipios por los anexos técnicos, que es el documento esencial entre el gobierno del Estado y los gobiernos municipales. Entonces, el convenio en gran parte ya se firmó por muchos municipios, pero el anexo técnico que es prácticamente el fondo de dicho convenio, en la mayoría de los municipios, o si no es que en todos, no se ha firmado, por lo tanto ha generado ese retraso en el tema del mando unificado. Finalmente, el líder del PRD aseguró que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal se debe implementar en los 113 municipios, por lo que se espera pronto entre en operación el mando unificado en los ayuntamientos de extracción PRDista.